La madre de una menor pide justicia y castigo para un hombre y una mujer que fueron detenidos y quienes presuntamente mantenían en cautiverio a su hija de apenas 15 años y quienes obligaban a prostituirse en algunos puntos de la Ciudad de México y Toluca, mismos que podrían quedar en libertad, hasta en tanto se compruebe lo sucedido. A decirle a Cristina Hernández Hernández, madre de la joven y habitante de la comunidad de Siluoso Chico, perteneciente al municipio de Coetzalán del Progreso, su hija fue reclutada por la mujer de nombre María de la Luz Anaí, quien con la promesa de conseguir el trabajo, se la llevó para conjuntamente con otras personas, obligarla a realizar favores sexuales, siendo amenazada para no contar lo ocurrido. En una finca de viento para la bocapa. ¿Ahí mismo en Coetzalán? Sí, en Los El Chico. Ok, ¿cuánto tiempo estuvo desaparecida su hija? Va a ser 15 días, iba a ser 15 días mañana. Ok, pero ya usted tuvo contacto con ella. Pues sí, ahora sí me estuvo marcando, pero ahora sí engañándome de que está trabajando y resulta que no estaba trabajando, que ahora sí nomás lo estaban amenazando para que me dijera que sí que está trabajando y no era cierto. ¿Cuántos años tiene ella? 15 años. ¿A dónde se le habían llevado? A México, sí. Ok, y hasta la información que tenemos, estas personas se dedican a la trata de mujeres. Sí, ahora sí están otras víctimas que ahora sí que ya se las habían llevado y ahora sí también una persona, una muchacha se la habían llevado y cuando le dijeron que ya se lo iban a pasar con otra persona, se escapó. Ella sabía más o menos dónde ahora se estaba buscando y no marcó a una persona y es cuando ahora sí se escapó todavía. Y es que durante el fin de semana, según de conocer la madre de familia, de manera sorpresiva su hija retornó a su hogar, acompañada de dicha mujer, para recoger algunas pertenencias y retornar a su supuesto empleo. No obstante, y en un momento de privacidad, la menor relató a la madre lo ocurrido, solicitando de este modo ayuda a los vecinos, quienes lograron la detención de dicha fémina y un masculino quien las aguardaba en un vehículo en las inmediaciones de una finca cercana. Las muchachas que se lo habían llevado, también es de allá de abajo, de Cacatecortes y los otros chicos también. Perfecto. Sí. Ahorita usted puso la denuncia, bueno, ya detuvieron a esas personas. Sí. ¿Son personas conocidas por usted? Bueno, una sí, una muchacha, pero el señor no. Es un hombre y una mujer. Sí. ¿Sabe usted los nombres de ellos? Nomás sé de la muchacha, pero el señor no. ¿Cómo se llama? María de la Luz, Ana y Ríos. ¿Ella es de Coetal? Sí, es de Tuzamapan, sí, es un chico. ¿Qué le han dicho ahorita a las autoridades? Pues ahorita, no sé, estoy escuchando que están platicando que a ver si no los van a detener, a ver si los van a soltar, porque ahorita me están preguntando ahí qué ahora sí, qué pido para ellos. Pues ahora sí yo pido el peso de la ley que los castiguen, sí, por haber violado a mi hija. De este modo, lograron la detención de un hombre y una mujer, que podrían formar parte de una banda de delincuentes dedicada a la trata de blancas, ya que además de pretender retornar con esta joven, tenían planes de reclutar a otras jovencitas de la misma comunidad y lugares cercanos, quienes con el afán de obtener una vida mejor, se irían con estos desconocidos. Ante ello, la madre de familia acudió al Ministerio Público de esta ciudad de Teixitlán para interponer la denuncia correspondiente, con lo cual estos sujetos quedaron a disposición de la autoridad competente. En tanto, la menor fue sometida a diversos estudios y exámenes médicos que dieron como resultado muestras positivas de violación sexual. Te digo que están tres, pero una no está, ahora sí no está dada para dar el testimonio, dice que porque tiene miedo. ¿No ha tenido contacto con familiares de las otras desaparecidas? Sí, bueno, sí, ya platicamos desde que se fue mi hija, pues ahora sí anduve investigando y ya cuando supe que están más víctimas, fuimos a su casa y platicamos con las mamás y nos dijeron que sí están dadas para dar el testimonio. Entre la declaración de la menor, resaltó que en el lugar en donde estaba cautiva se encuentran dos adolescentes más pertenecientes a la misma comunidad de Coetzalán, las cuales son obligadas a ejercer el mismo oficio, solicitando de este modo la intervención de las autoridades para que éstas sean rescatadas y devueltas a sus familias, pero también con la encomienda de que los responsables sean castigados. Para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.